hola cómo están feliz navidad feliz año estoy haciendo este nuevo vídeo porque les había quedado les había dejado pendiente otros vídeos sobre la navidad y las fiestas de fin de año en colombia entonces este va para tener un kit completo de pasar el fin de año en colombia primer elemento de este kit la ropa interior amarilla eso significa que habrá suerte en el próximo año segundo elemento de este kit las lentejas que hacemos con esto no las comemos crudas no mentiras las echamos en la billetera y también en los bolsillos las lentejas simbolizan el dinero eso nos va a traer más dinero porque dinero llama dinero tercer elemento de este kit sagrado una maleta pues a las 12 de la noche del 31 de diciembre salimos a correr con las maletas alrededor de la manzana para que el nuevo año nos traiga muchos muchos viajes entonces claro lo ven a uno corriendo y el último punto de este kit son las uvas cuando se acercan las 12 el 31 de diciembre con cada campanazo hay que comerse una uva pedir un deseo bueno lo que sea pero hay que comerse las uvas con los campanazos y los campanazos son muy rápidos entonces ya me fui me fui chau chau chau